muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy voy a traer un juez de clavater vale de drilgin studios que cuanto menos es bastante curioso e interesante vale yo he estado jugando algo yo he estado jugando algo y os voy a explicar he jugado algo para intentar explicaros un poco en qué consiste el juego vale porque si no cualquiera va a decir que es una paranoia vale pues el juego es bio inc de redacción vale en el juego tú tienes que elegir vida o muerte tienes que ir si quieres matar a alguien o tienes que saber si darle la cura posible vale en este caso en este caso yo he elegido yo he elegido tiene español y todo vale yo he elegido muerte vale porque me daba curiosidad entonces os voy a enseñar lo que es muerte vale el tutorial de muerte no lo voy a hacer como tal vale aunque son unos primeros pasos impresión y tutorial pero voy a ir explicando conforme vaya jugando lo que hay que hacer vale cuando lleguemos al nivel 3 vale voy a ir a la morgue voy a ir a la morgue voy a jugar aquí y le voy a dar un poquito voy a antes jugado en leve quiero jugar en moderada vamos a probar moderada a ver qué tal funciona vale todas las ranuras de habilidades están bloqueadas actualmente desbloquea tu primera ranura de habilidad de por dos de experiencia vale ahora mismo no tenemos nada no podemos hacer nada así que vamos a empezar una partida vale ahora hay que eliminar a juan pérez tiene un estilo de vida pobre y un estado de forma promedio utiliza los sistemas dañados y favorece riesgos pre-evolucionados a tu favor vale ahora mismo yo he ido voy a ir a por el platino vale pero un platino largo por eso no os he querido decir nada básicamente ahora le tengo el por dos veis arriba vale mirad el cursor bueno primero mira si le damos para abajo y para arriba vale si le damos para abajo y para arriba nos vamos a los diferentes aparatos digestivos vale bueno aparatos inmunes a los diferentes apartados digestivos llamamoslo así vale si le damos si le damos a la derecha si le damos a la derecha vale en la ruleta tenemos una un tipo de velocidad vale si le damos a la izquierda tenemos así le damos a la izquierda tenemos una auto recolección de habilidades vale de digamos de enfermedades pero requiere un nivel por cinco de experiencia vale hasta que no lleguemos al nivel 5 no vamos a poder entonces tampoco quería esperar a llegar al nivel 5 para haceros el vídeo porque es un juego que salió ayer si no recuerdo mal y quería hacer el vídeo quería hacer el vídeo ya hoy vale así que os voy a ir enseñando cómo va funcionando y evolucionando vale le pongo un por tres tenemos que ir cogiendo con el botón con el gatillo estos nórdulos o estas cositas que van saliendo por aquí vale incontinencia urinaria evoluciona al azar juan perez no puede controlar su vejiga en continuación en él es un problema frecuente vale perfecto lo entendemos seguimos corriendo cosas ahora mismo los biopuntos lo veis aquí a la izquierda abajo los recursos lo veis aquí vale ahora mismo tengo 17 puntos seguimos recogiendo cuando tengamos ahora cuando tengamos ahora muchos puntitos os explico vale vale acabo de conseguir vale consigue 20 antes de gastarlo vale y ahora voy a gastarlos vale yo ayer por ejemplo me centré en aquí están los diferentes apartados que hay vale yo por ejemplo me centré aquí son los apartados de riego que también podemos evolucionarlos y la recuperación que ahora mismo no queremos también podemos hacer una huelga vale el proceso de recuperación aún sin un comienzo en el momento que esté en el hospital podemos hacer una huelga que esto es un trofeo vale pero yo por ejemplo me centré en problemas cardíaco para sacarme el trofeo de la primera dolencia cardíaca ahora por ejemplo me voy a centrar en pulmonar vale y lo que hacemos es marcamos una roja le damos al cuadrado evolucionamos la enfermedad que es bronquitis y ahora evolucionamos la siguiente enfermedad que son bronquitis crónica vale ahora por ejemplo evolucionamos gripe y evolucionamos con 11 todavía si veis a la izquierda vale dolor de garganta y ya aquí nos vamos a poder evolucionar la neumonía vale ahora mismo seguimos recolectando aquí hay algo vale el riñón la incontinencia vale perfecto está la incontinencia está la incontinencia y por ahora no le voy a meter más cargas a la incontinencia vale quiero que el primer fallo sea respiratorio para sacarme otro trofeo arriba a la izquierda arriba a la izquierda veis arriba a la izquierda veis el porcentaje digamos de vida la vida que tiene tenéis que ir con la ruleta con digamos con el cursor vale visita al médico si te va a estar empeorando con prueba visita al médico vale examen gripe vale ahora puedo mejorar y voy a y voy a crear una huelga y me va a dar un trofeo o debería de darme un trofeo juan pero está a punto de tener relaciones sexuales sin protección esto es la leche esto es súper curioso y súper raro y ahora yo como tiene va a tener se me ha bloqueado vale ahora va a proceder a tener las supuestas relaciones vale y yo le doy de manera aleatoria y como en la propia vida pues puede que la otra persona tenga algo juan tiene vph estupendo juan no vea hermano vale vamos a seguir mejorando esto vamos a por qué motivo médicos en huelga enfermeras en huelga médicos en huelga vale y voy a seguir mejor voy a seguir empeorando o mejor dicho evolucionando las enfermedades pulmonales esto es algo más complicado ya que he subido salas de emergencia en estado crítico ha sido ingresado en estado de emergencia los médicos diagnosticados tratarán de 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 bueno de mejorarlo ¿no? ahora él va a tener recuperación pero yo en este caso vale todo está bloqueado vale voy a seguir voy a seguir empeorándole cosas vale factores de riesgo tienen ahí enfermedades voy a ver tratamientos genéricos todos los tratamientos son un 10% menos eficaces vale la nosofobia se define como el miedo a los hospitales y a las clínicas las víctimas serán menos propensas de ir al médico vale eso se podría haber hecho antes respiratorio sigue pero no entiendo vale respiratorio ahora mismo está estancado porque le están poniendo remedio pero vale trasplante de pulmón y la salud aumenta un 25% igualmente ahora vale vamos de nuevo a vale el trasplante de pulmón ha parado todas las posibles cosas que podamos hacerle ¿no? vale no nos deja hacerle nada más la idea es la idea es matarlo antes de que se pueda recuperar entre comillas vale epidemia de gripe se ha sido expuesto a un vale una epidemia de gripe aparece recursos vale voy para arriba vale no quiero quiero ¿podría mejorar algo? no no puedo mejorar nada vale vale me has recibido un trasplante de riñón que fácil se hace todo ¿veis? pero vale, voy a darle más puntos ha recibido un trasplante pero igualmente creo que puedo se me bloquea vale una persona tiene sobre 60 años de edad vale, un trabajo que alguien tiene adicional al trabajo impulsa un 20% vale, podemos todos los tratamientos un 10% menos eficaces todos los efectos positivos de los tratamientos prescritos se pasan durante 7 días vale y vamos a ver si podemos mejor podemos darle algo negativo insomnio por ejemplo Juan sufre de hemofilia vale el juego está bastante interesante es verdad que es una putada habría que probar vamos a probar ahora después vida que yo no lo he probado todavía vale vale por ahora bien seguimos recolectando Juan este modo este modo ya es bastante difícil vale voy a darle un poquito de caña a ver si puede ser que le meta un poco en vereda vale esto todos los tratamientos todo vale enfermedad de Parkinson está bloqueado está ahora mismo todo bloqueado ¿por qué, tío? vale este no está bloqueado vale vale le he evolucionado a Lupus nos irán saltando de manera aleatoria trofeos vale vale vamos a seguir dándole posibles enfermedades recuperación al 98% no debería no entiendo no entiendo por qué vale vale y hemos perdido ¿vale? etapa 1 ventaja Juan ha sido estabilizado y vivirá para ver otro día reporte médico vale el paciente ha sido estabilizado tras 12 meses de tratamiento médico diagnóstico de tratamiento previsto demofila de Juan se ralentizó vale hemos perdido porque hay que ir cogiendo un poco el rollo al tema de las enfermedades y temas y demás y demás temas vamos a probar vamos a probar ahora la vida ¿vale? iniciar campaña de vida vamos a cargar el tutorial de vida a ver qué tal el tutorial de vida bienvenido en el tutorial te enseñaremos rápidamente los conceptos básicos para que puedas curar al paciente esta es la salud general de tu paciente perfecto este es el estado del sistema del paciente este es el sistema de la célula sanguínea bien ahora recolecta recursos vale vale hay que recolectar hay que recolectar glóbulos rojos glóbulos blancos plaquetas y demás vale ya tengo ya tengo los que debería tener ahora biomapa el biomapa es donde se puede diagnosticar y tratar enfermedades mejorar el estilo de vida de los pacientes y más este es el número de biopuntos que tiene y ahora estos son los botones para navegación entre las diferentes categorías estos son los síntomas de tu paciente toca para resaltar las posibles enfermedades vale prueba o seleccionando uno de ellos vale vale selecciona uno ¿por qué no me deja moverme? vale ahora bien selecciona el sistema en el que creen los síntomas o enfermedades originales y la salud del impacto del sistema son pistas significativas a ver la tos dolor de garganta y la fiebre la fiebre puede ser por 10.000 cosas pero el dolor de garganta y la tos no vamos a ver la tos encuentra el sistema corporal afectado vale perfecto eres un médico nato bien ahora trataremos de identificar las enfermedades selecciona tos estas son las posibles enfermedades de la tos exámenes diagnósticos vale pues puedo elegir entre prueba de gripe o examen de este toscopio vale prueba de gripe examen diagnóstico prueba para ejecutar perfecto ahora cierra el biomapa puedes ver el progreso del examen de diagnóstico una vez que se haya completado se te proporcionará los resultados del examen vale y de mientras puedo ir curando examen de diagnóstico los resultados tus pruebas están disponibles has diagnosticado dos enfermedades bronquitis gripe positivo abrir biomapa se han encontrado dos enfermedades perfecto ahora que has diagnosticado una enfermedad debes tratarla vale pues voy a esta enfermedad seleccionar tratamiento vale preescribir una vez completado el tratamiento el progreso general de la recuperación aumentará vale vamos a ver que tal pero por qué no pero quiero vale una vez que la recuperación general alcanza al 100% tu paciente se ha curado el objetivo de este tutorial es tratar de desenfermedades tratar de desenfermedades además para completar el tutorial vale vamos a ver vale, a ver si voy ahora vale, voy a ver si puedo tratar vale, y ahora me queda el dolor de garganta vale, voy a seguir recolectando o intentando recolectar vale, podemos ganar más puntos lo he roto lo he roto para variar he roto un juego si, se ha roto bueno, pues nada básicamente quería enseñaros el juego viendo que se ha roto no hay mucho más que poder enseñaros así que la verdad que a mí el juego me ha parecido bastante interesante he estado jugando un rato y es la primera vez que lo rompo el juego bastante bien si es verdad que ahora en el tutorial ha cogido varias pestañas y parece que ha petado pero si os gusta pues dadle a like compartid y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal muchísimas gracias a Clavater por facilitarme un código y nos vemos en los próximos vídeos adiós y lo que es el un código un código y lo que es el